Vasco, ¿tú te puedes creer que me han dicho que yo no sé desconectar del carnaval? ¿En serio? Sí. ¿Y por qué te habrán dicho eso? Tengo una idea. Gente más rara. El caso es que hoy nos vamos a tomar un cacharrito a Cádiz. Ay, no digas eso, que eso es muy raro, eso no es más que se entiende aquí. No sé, claro, un cacharro, bueno, a tomar lo que sea. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Yo tenía súper claro que al primer sitio que teníamos que ir, si nos presentábamos en Cádiz con una cámara en la mano a tomar algo, era este. Porque es al primer sitio a que esta gente me llevó, claro. Sí, pero que a mí fue la primera vez para mí, porque es que la viña está lleno de bares. Porque fue tu primera vez en ese bar, no me hicieron nunca. ¿Qué va? Porque yo qué sé, de casualidad entramos ese día. Ah, no, no, casualidad, espérate, ya me acuerdo. Se puso a llover como si no hubiera mañana, estábamos justo en la puerta, así que pum, todos para adentro, claro. A ver, cari, yo de un día en invierno, ¿y ese día fue el que te cogió a ti? O cien, porque por allí pasó Noé, que estaba con el arca, no sé a dónde iba, vamos, venga, por favor. A ver, pero que lo importante no es el bar, lo importante es el dueño, el dueño, Joséito el Rebujina. Encantador, polivalente, lo mismo es camarero que torero, cualquier cosa que va Don Ero. Pero mejor, mejor que nos lo cuente a ella, sí, de color. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué hacemos por aquí, por el barrio La Viña? Yo soy Roberto, yo soy el Rebujina. El Rebujina de Cali. El Roberto, ¿qué hacen por aquí, por el barrio La Viña? El Rebujina de Cali. Encantador. Encantador, amigo. Soy amigo de los monstruos del cante, de Compré de Camarón, que era un tío amigo mío, que hay muchas fotos de Camarón, y soy amigo también de los monstruos del toreo, que era de Curro Romero y de Rafael de Paula, y del Beni, el Cantao. Y de Rancapino, y de Pancequito, y de Juan Villar, que paran todos en esta Santa Casa. Un mojero de Gloria Blanco, que hasta el nombre es bueno. Gloria. ¿La Gloria a beberlo también? Otro para mí, que yo soy la gaditana. Y otro para la reportera. ¿Dónde sois vosotros, Roberto? Yo soy de Rivao. Muy bien. Pero yo soy de aquí, de Cádiz. Yo soy de Cádiz. ¿Gaditana, gaditana o...? Beruina. ¿Beruina? ¿Qué es Beruina, no? ¿Qué exactamente? Los que han nacido en el casco antiguo dicen gaditano, y los que no han nacido en el casco antiguo, sino en el casco moderno, les decimos beruinos. Por eso. Porque no los consideramos gaditana. Es que tiene toda la razón el rebujina. Cuando yo voy a Cádiz, estoy con mis amigos y digo, venga, vamos al centro. Yo no digo, vamos al centro, digo, vamos a Cádiz. Y cuando voy a mi casa, digo, vamos a Puerta Tierra. Pues es como cuando aquí decimos en Bilbao que vamos a San Ignacio, o vamos a Zorroza. Claro, a Bilbao vamos cuando vamos al centro nada más. Más o menos. Un rollo parecido. Bueno, parecido. Bueno, el caso que nos estamos perdiendo. Que el rebujina nos contó que de joven estuvo con Julio Iglesias, que anduvo danzando por ahí, que era amigo íntimo de Camarón, y un montón de cosas más. La pena que con la música tan alta, pues todas nos las podemos enseñar. Pero que lo más fácil es que un día que tenéis ganas, y si a él le apetece, pues vais allí que os lo cuente. Y ya está, así de fácil. Es que vas, cuando faltó moscatel. Yo así, hombre, le doy un montón de moscatel, y lo que nos puede contar de Julio Iglesias y todos los cotilleos. Bueno, y mientras que bebemos moscatel, también un poquito habrá que comer, ¿no? Así que, ¡a comer! Bueno, buen provecho. Gracias. Venga, con su pan, con su pan, un cocadito con una mijita salsa. O un tarto lo que se pueda, vamos. Dale, dale. Barquito de pan, perfecto. Mucha de eso. Sabe un poco bueno, ¿no? Un poco más. Hasta que te escalas. Esto, esto es alegría. Esto es un tropezón de choco, que se puede tener albóndiga de choco, sin tropezón y con tropezón. Esto es alegría. Si es que el tropezón da alegría, tú te comes un helado y te toca el tropezón de la galleta, buenísimo. Luego una croqueta, un buen trozo de jamón, tú dices, ¡joe, qué suerte! Y luego las lentejas, las lentejas para quien las quiera, pero te toca con dos o tres chorizos y te... Espera, 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 y un buen yogur con sus tropezones de fruta. Uy, qué asco, esos trozos de yogur. Una vitamina que te sube por el cuerpo. Viscoso, uy, por favor. Tropezón siempre, viva el tropezón también en el yogur. Pero, por cierto, hay algo que te pasa desapercibido de ese vídeo, estoy seguro. Y allí a todo el mundo también, segurísimo. Sí, sí. Vamos a verlo. Mira, ahí está la imagen. ¿No ves nada? ¿Nada vez que te llame la atención? Pues es hombre, ¿no? Bueno, espera, vamos a ampliar la imagen, ampliamos. ¿No te recuerda a alguien? No, es un hombre normal. Pues mira, mira, mira. ¡Pum! Es el hermano gemelo de Mauricio Colmenero, con el pelo largo, eso sí. ¡Tiene toda la cara! Claro, es el hermano gemelo, porque se ha dejado el pelo largo, porque, claro, por ejemplo, por Gran Vía. Claro. Y tú dices, ¿Eres Mauricio? ¿Eres Mauricio? Pues no, sois hermano gemelo. Pero es que además, no es el único, porque en Revugina también hemos encontrado otro hermano gemelo, pero este, vamos, de Hollywood y todo. No miras que no te pareces a esa foto. Ahora, la foto está antigua, al actor este. Sí, sí. Yo me quedo flipado. Cuando lo viste, digo, ¿a quién me suena? Sí, pues tú le quitas. ¿Tama así, ve así? ¿Por una montera? La actúle con, mira, la mosca, la nariz y todo así. Sí, sí. Y sobre todo los somos, ¿Quién eres tú? El niño que te ha quedado con la vena desde el trabajo. ¿Es de la izquierda? Sí, ese es el niño que ve. ¿Qué años tienes tú ahí? Ahí estás muy joven. Sí, hombre, ahí te... Y este... Y este... Y este... Y este... Y este... Ah, amigo. Y este también. Ah, de la foto esta. ¿Y tú cuántos años oreaste? Yo tolé hasta... que me he pegado cuatro o cinco con nadie. ¿Pero a quién se parece? Pero esa... Pero claro, no he visto la foto, hay de Revugina... Pero no sé a quién se parece. Pues se parece a Cillian Murphy, que es súper famoso. ¿Ese quién es? Es conocido en su casa a la hora de comer. ¿Ese quién es? Tú le conoces. Es el actor que hace de poli en In Time con Justin Timberlake quien manda Seifield. Yo no sé quién es, manda Seifield. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la foto de Revugina ahí. Es la foto de Revugina de joven. Y vamos a poner al lado al actor. ¡Pum! Dime que no le conoces. Sí, la verdad que me suena, pero estos dos tampoco se parecen tanto. No se parecen. Mira, vamos a hacer otra cosa. Lo ponemos en blanco y negro. Lo ponemos así un poco más antiguo y por si fuera poco, espera, espera, espera. ¡Pum! Con Montero y todo. Total, son iguales. Son dos botas de agua. Hasta el Revugina de qué se parecían. Es verdad. Vamos, una pasada. Pero bueno, si lo que queréis es pasarlo bien, estar en un bar auténtico donde os cuenten buenas historias, le demos caté y en calle cualquier día te ponen un antifaz y nadie te dice nada, pues, tira para allá. Sí, bueno, te lo puedes poner también por aquí porque vaya semana de locura que nos hemos llevado porque este canal pequeñito de Euskadiza al mundo ha salido en todos los lados. Estamos súper contentos, pero un momento, yo quiero tener claro que todas las redacciones de todos los medios que han subido nuestros vídeos le han dado así, ¡pum! a suscribirse. Quiero pensar eso. Bueno, y si no de momento, por lo menos cualquiera que haya visto a través de los medios o a través de los vídeos, pues ya sabes que aquí abajo tiene un botón que le puede dar a me gusta, que mola un montón, ¿verdad? Pues a mí lo que me gusta. ¿Qué te gusta? Que somos la pareja real. Ni que fuéramos dibujitos animados, ¿no? A ver, Sandra, es una forma de hablar que le hayan dicho así, pero es una forma simplemente de hablar que hace loca. Te da un poco, a ver si era real. A ver si era real. ¿Qué daño más hecho? Bueno, en fin, que si no muero o me tienen que dar algunas de la rabia o lo que sea, ¿qué daño, por favor? Pues que volvemos el jueves, ¿eh? Se va a ir un poco el punto, el jueves a las nueve. Así tengo hasta el jueves a las bebé, Agus. Y que diva lo gratis. Y el carnaval, o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me estás contestando algo que no he dicho? Es que yo me sé mi frase. ¿Pase? ¿Pase? No sé lo que has dicho, no te escucho. No, no, pero mira, como nunca, sí, sí. Ya grabé por su película. ¡Qué pisada soy! Casi mejor que no lo cuente él, ¿no? Esto es loco mío, loco mío.